Quiero verte una vez más Y ya, devolverte aquel pañuelo y aquel mechón de tu pelo que me diste cuando, niños, como prueba de sinceridad Quiero verte una vez más Y ya, recordar los viejos tiempos que vivimos tan contentos antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y ya, aprenderme de memoria tu carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte, quiero verte una vez más Y ya, que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Yo me alejo de tu vida Para no volver jamás Quiero verte una vez más Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya